El crimen confeso y pruebas irrefutables han sido ignoradas durante 34 años. Los asesinos de 73 personas siguen impunes sembrando el terrorismo. Pero el mundo sabe que los cubanos no dejaremos de clamar justicia por nuestros mártires. Y cada 6 de octubre les recordaremos con lágrimas, pero también con la decisión de seguir adelante. Por cada uno de nuestros atletas asesinados se han formado miles para honrar aquel triunfo en Venezuela y dar más brillo a las medallas que quedaron en el fondo del océano. Por cada uno de nuestros atletas asesinados se han sumado voces para que Ramón, René, Gerardo, Antonio y Fernando salgan de su injusto encierro y sigan luchando contra los asesinos de aquel octubre del 76 que hoy son los mismos desde entonces. Crimen confeso y pruebas irrefutables siguen siendo ignoradas a 34 años que es mucho tiempo. Pero terroristas e ignorantes no saben que se les acaba el tiempo. En Camagüey, Luisa Fernanda, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.